A continuación, Comunicación y Lenguaje, alumnos de Primera Acelerada PEAC. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Eddie Roberto Payés Alvarado y en esta oportunidad desarrollaré el tema Patrimonio Cultural. Específicamente hablaremos sobre el mensajero gigante, del área de expresión artística o historia del arte. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Recordemos que antes de empezar debemos de lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. En el lenguaje de señas nos acompaña en esta oportunidad el compañero Pablo, gusto de saludarlo, y vamos a empezar con la clase el día de hoy. Guatemala es un país de múltiples costumbres y tradiciones que viene de ciertas herencias mayas. Por esas razones de que en muchas comunidades lingüísticas del país encontramos ciertas manifestaciones culturales que engloban también el arte. Sabemos que el arte es la máxima expresión del ser humano y por esa razón es que se representa en pintura, escultura, arquitectura, dibujo, danza, teatro, música y literatura. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre el patrimonio cultural en el arte guatemalteco. El arte guatemalteco viene su manifestación desde la época de los mayas hasta nuestros días y vamos a englobarnos hoy en el mensajero gigante. Cada uno y dos de noviembre se celebra en Guatemala la festividad a los fieles difuntos y en varias localidades del país se realizan varias expresiones culturales como lo que son los barriletes gigantes. Todos hemos visto esas maravillosas obras de arte que se elevan al cielo y que representan un mensaje hacia nuestros antepasados. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta manifestación artística. Hay dos pueblos que desarrollan esta tradición desde hace muchos años. Tenemos a Santiago Zacatepeques y Zumpango Zacatepeques. Santiago Zacatepeques es conocido como la cuna de los barriletes y Zumpango Zacatepeques es la tierra de los barriletes, ambos del área Cachiquel. Tenemos entonces que la diferencia entre Santiago y Zumpango es que en Santiago se realiza esta conmemoración en el cementerio, recordando siempre a los que ya se nos adelantaron. Y en Zumpango Zacatepeques se realiza en lo que es en un campo. Por esa razón es de que vemos que esas grandes obras de arte se representan elaboradas de varas de bambú, de papel de china multicolor y que representa diferentes diseños. Originalmente esta obra de arte representa un diseño geométrico como lo que es un hexágono, por tener seis lados. En este caso tenemos variaciones tanto en el área de Santiago como en Zumpango, ya que en Santiago se realizan estas obras de arte como lo que son los barriletes de gran magnitud y se le incorpora lo que son banderolas y se le agregan flequillos en todo el contorno. Esta representación se basa prácticamente en la representación de textiles originales de alguna comunidad indígena maya, también representa diseños geométricos y entre otro tipo de alegorías. Ahora, en Zumpango Zacatepeques también se maneja la geometría, pero en esta oportunidad ya han optado por crear diferentes diseños artísticos, han declarado también parte de acontecimientos, han sido mensajes que representan alguna protesta o alguna llamada de atención al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la salud, a proteger a los ancianos y a la niñez guatemalteca, también solicitando el respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver entonces que en casa podemos hacer nosotros también un barrilete. Comúnmente lo elaboramos utilizando nuestras varillas de coco. Las varillas de coco las conseguimos en cualquier palmera, siempre y cuando tengamos el cuidado de escoger las hojas de palma que ya están en el suelo, no tenemos que subir a la palmera a traer una ramita. Entonces, sabemos de que la rama tiene una hojita y entonces hay que esperar a que se seque para poderlo elaborar. Vamos a necesitar tres. Y vamos entonces a elaborar un hexágono. Recordemos que el hexágono es una figura que tiene seis lados. Entonces, lo vamos a colocar primero en X y luego en medio de la X de forma horizontal vamos a colocar la última varita. Vamos a utilizar hilo, cáñamo o podemos utilizar una bola de lana. Entonces, vamos a ver el procedimiento y vamos a observar cómo nos quedaría un barrilete. Entonces, vamos a empezar con el centro, con la X, y le vamos a hacer un pequeño nudo para que no se nos vaya a mover. Entonces, veníamos aquí, ¿verdad? Y lo vamos a unir aquí. Luego, vamos a colocar la que comenté en medio de la X para que nos queden las seis figuras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se dan cuenta que estamos enlazando historia, arte y matemática. Por esas razones de que lo vamos a amarrar, lo vamos a asegurar para que no se nos vaya a estar jugando la figura. Entonces, es importante, ¿verdad? Que nos quede bien sujetado para poder trabajarlo. Inclusive, podemos enlazar un poco lo que es la música en este contenido, ya que si le preguntamos a nuestra mamá, a nuestros abuelitos o a nuestro papá si existe alguna melodía alusiva a este acontecimiento. Y, por supuesto, hay una melodía que lleva el título Barrilete de Zumpango. Entonces, tomamos aquí y vamos ya empezando a darle la forma que necesitamos. Armamos aquí. Luego nos trasladamos al otro extremo. Volvemos a hacer otro nudito. Pasamos al otro extremo. Ustedes lo pueden hacer con muchísimo más cuidado, con un poquito más de paciencia, ya que podemos pedirle el apoyo a nuestra mamá, a nuestro papá, por si tenemos dificultad a la hora de hacer estos nudos. Entonces, vemos que ya nuestra figura ya va tomando forma. Y nos quedó la figura de Hexágono. Entonces, ya tenemos nuestra figurita. Vamos a utilizar papel de China de diferentes colores. Tengo aquí un verde, un rosado, un amarillo, un celeste, un turquesa y un naranja. Tengo seis colores porque estamos utilizando seis lados. Entonces, vamos a ubicarnos aquí, vamos a realizar el dibujo y lo vamos a recortar para tener esta figura, un pequeño triángulo. Yo ya traigo aquí cortada la figura, ¿verdad?, para poder aprovechar nuestro tiempo al máximo y darle la continuidad a nuestro ejercicio. Entonces, ya tenemos la primera figura, ¿verdad? Entonces, venimos y la vamos a colocar encima. Luego, vamos a venir nosotros y vamos a pegar la segunda sobre el otro triangulito. No importa si no nos queda exacto. Podemos ir ajustando o recortando nuestra figura con nuestra tijera y colocándole el pegamento. Luego, tenemos nuestra tercera figura y vamos ahí colocando figura por figura para que al finalizar con los pedazos que nos quedaron de papel podamos hacerle su colita y sus flecos. ¿Cómo lo hacemos? Doblamos primeramente nuestra figura aquí. Vamos a hacerle las tiritas, o sea, vamos a cortar tiritas para que nos vayan quedando ahí y se las vamos a pegar en los extremos para que al finalizar nos quede nuestro mensajero gigante. ¿Por qué le denominamos mensajero gigante? Muchas de las comunidades indígenas tienen la creencia de que el volar un barrilete sobre el cementerio le estamos dando ese mensaje a nuestros antepasados para que descansen en paz. Entonces, venimos nosotros por supuesto este es un barrilete pequeño pero si en algún momento podemos ver en internet por medio de fotografías y si podemos visitar Zompango y Santiago el 1 de noviembre vamos a ver esas obras de arte y podremos adquirir un pequeño barrilete para poderlo volar en nuestra casa o en algún campo. Es mensajero como lo comenté, ¿verdad? Ya que da ese mensaje de esperanza de tranquilidad a nuestros antepasados. Entonces, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Es nuestro mensajero gigante. Ten presente siempre guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. ¿Y qué es lo que aprendimos el día de hoy? Primero, que existe el patrimonio cultural. Guatemala tiene mucho patrimonio cultural artístico y prueba de ello es esta manifestación artística que engloba el diseño, la forma y como lo aprendimos lleva matemática, lleva diseño, arte e historia. Entonces, comparte con un adulto lo que aprendiste es el día de hoy y pregúntale qué sabe él sobre esta tradición que es patrimonio cultural desde 1999 aquí en Guatemala. Te recordamos siempre lavarte las manos con agua o con jabón y utilizar el gel antibacterial. Recuerda, quédate en casa y juntos saldremos adelante. adelante. A 2 a